Delirios de la imagen Te caricias hasta la mañana Luna de espinas que nos vio nacer Déjame entrar a tu ciudad de piedra Y rabia de sal que el hormigón se quiebra Como el cristal si ante las dudas gritas más Que el canto de sirenas se la amarre vuelta ante la tierra Luego a la beca y fría carnel de palabras que levantan Memorias de lo que fuimos ayer Dos penas que en el hambre de la risa y la mirada clara Nos arrancamos a besos la piel Déjame entrar a tu ciudad de piedra Y rabia de sal que el hormigón se quiebra Como el cristal si ante las dudas gritas más Que el canto de sirenas se la amarre vuelta ante la tierra Oh, no somos nadie si el sueño se escapa El miedo que araña adormecerá Oh, detrás del hombro al que lloro no hay nada Descrisas de un cuento con esencias de la tierra Saldré de mí para mirar la plaga oculta en mis entrañas Lo que se esconde entre el labio y la miel En un infante de Demer Baten las puertas cerradas y deja libre al monstruo que desee Déjame entrar a tu ciudad de piedra Y rabia de sal que el hormigón se quiebra Como el cristal si ante las dudas gritas más Que el canto de sirenas se la amarre vuelta ante la tierra Oh, no somos nadie si el sueño se escapa El miedo que araña adormecerá El miedo que araña adormecerá Oh, no somos nadie si el sueño se escapa El miedo que araña adormecerá Oh, detrás del hombro al que lloro no hay nada Rescricios de un cuento con esencias de la tierra Oh, no somos nadie si el sueño se escapa Ay, mira, qué locura, ¿no? Sí, no, ha salido guay, ¿tú crees que esta está bien o no? Ya está Sí, no, nada más, ya no quiero tocar más Vale, Pedro, ¿qué haces? Con cartón de sudar Para ahí Estaba grabando aquí los recursos Gracias por ver el video